Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y John Cena elogió a BTS en The Late Late Show with James Corden La famosa estrella de lucha libre se tomó un tiempo para demostrar su apoyo al grupo Él expresó su envidia por Jennifer Lawrence que tuvo la oportunidad de tomarse fotos con BTS Y los elogió como un grupo que envía buenos mensajes a través de la música Y el hermoso B respondió a la solicitud de ayuda de una ARMY que trataba de salvar a su abuelo Recientemente una ARMY solicitó ayuda con urgencia en Weverse Ella respondió que su abuelo se encontraba en condición crítica Y le pidió a cualquiera que donara su sangre si tiene un tipo de sangre compatible RHA Ella escribió Lamento publicar este mensaje personal en Weverse Por favor ayuda Si eres alguien con tipo de sangre RHA Contáctame Te contactaré personalmente B trató de ayudar a esta fan y escribió ¿Podrías ayudar a esta persona con sangre de tipo RHA? En coreano e inglés en Weverse Para que muchos fanáticos puedan ver este mensaje Por supuesto los fanáticos de todo el mundo respondieron a su mensaje Ella escribió Tehyeon muchas gracias Ha sido muy útil Estoy hablando con una ARMY que tiene el mismo tipo de sangre Muchas gracias y lo siento Y se revela el ranking de reputación de marca de grupos idols del mes de enero El Instituto de Investigación de Negocios de Corea reveló el ranking de reputación de marca para grupos de idols El ranking se determinó a través del análisis de la participación del consumidor Cobertura de los medios Interacción de índices de conciencia comunitaria de 100 grupos de idols Usando la información recolectada del 17 de diciembre al 18 de enero BTS tomó el primer lugar en la lista con un índice de reputación de marca de 13.693.956 para enero Las frases más populares en el análisis del grupo incluyeron Jimin, Jungkook y B Mientras que sus términos más populares relacionados incluyeron Alegría, cool y preocupación El análisis de positividad y negatividad de BTS También reveló 52.83% de reacciones positivas Red Velvet tomó el segundo lugar este mes Luego de ver un 35.86% de incremento en sus puntos de diciembre El grupo femenino logró un índice de reputación de marca total de 7.793.658 para enero EXO tomó el tercer lugar con un índice total de 7.658.217 Marcando un 23.24% de incremento si se comparaba con sus puntos del mes pasado Y BTS registra sus primeras reacciones a la película de arte para Black Swan BTS lanzó un video especial para su serie Bangtan Bomb El 19 de enero era coreana El grupo reveló un video de la reacción de la película de arte para su nueva canción Black Swan Con los 7 miembros que la vieron por primera vez durante el clip Discuten no solo el video en sí Sino también sus próximas promociones El entretenimiento formal de baile de Jimin y otros temas diversos Mientras tanto la película de arte presenta artistas de la compañía eslovena de danza contemporánea M& Dance Company Mabu de Soul 7 se lanzará el 21 de febrero ¿Y Taehyun responde en español en Weavers? Esta fue una respuesta de Tae en Weavers Una chica dijo España también quiere verte ¿Quieres venir a España? Te amo A lo que él respondió Vamos a jugar ¡Oh por Dios! ¡Taehyun respondió en español! ¡Mamá, ven a ver esto! ¿Y B de BTS quiere ir a Perú? B comentó un post de una ARMY La ARMY dijo ¿No quieres venir a Perú y conocer Machu Picchu? A lo que Tae respondió De verdad tengo muchas ganas de ir ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que los chicos se den una vuelta por Perú algún día? Y BTS y Kelsey demuestran que tienen una gran amistad BTS tiene una gran relación entre los cantantes de Estados Unidos La primera de la lista sería la exitosa compositora Kelsey Con quien su primer trabajo juntos fue Boy With Love Que pertenece a su disco Mabu de Soul Persona Con ese material discográfico el grupo creció de popularidad Y en ventas rompiendo récords Los chicos de BTS promocionaron Boy With Love En diferentes shows en Estados Unidos E hicieron una gira muy exitosa En donde Kelsey apareció durante un concierto Como sorpresa en París Los chicos y Kelsey han formado una gran amistad Así es como la cantante invitó a Suga A participar en su disco Manic En donde los fans pueden disfrutar a Suga En la canción Suga Interlude En mi corazón vive el odio y la arrogancia Que siento por mí mismo Crecí lleno de sueños y los cumplí Esta canción habla sobre los sueños Que tiene una persona Y en el discurso de su vida Cómo pueden cambiar Kelsey y Suga congeneran muy bien Los fans ante el anuncio de la colaboración Se quedaron intrigados Sobre que estas dos estrellas Iban a brincar en el track de colaboración Y el resultado dejó a muchos muy felices A través de las redes sociales Kelsey ha tenido muchas interacciones con BTS Ella ha subido a sus historias de Instagram Y a otras plataformas su apoyo A otros proyectos que los chicos tienen Como el próximo comeback La cantante publicó una captura de pantalla Del track Black Swan Con el siguiente mensaje Es el lanzamiento del álbum Estoy preparándome para mi show esta noche Mientras tanto Ustedes se han superado chicos Y ahora que su disco Manic Ha salido en formato físico Los fans se han dado cuenta Que dentro del agradecimiento de Kelsey Le han dado créditos a Suga por su trabajo Dentro de su material discográfico Con el nombre de Jongi ¿Qué piensas de la sólida amistad Entre los chicos de BTS y Kelsey? Y fans coreanas protestan en contra de Chen Para que deje a EXO Tras la controversia que ha causado El fandom coreano por la boda de Chen Este fin de semana se llevó a cabo la protesta Que organizó un grupo de chicas Que están en contra de que el idol Permanezca en el grupo Fans internacionales se movieron En redes sociales Para defender al cantante El fandom coreano organizó una huelga A las afueras del edificio de SMCOEX Asistieron con toda la mercancía Relacionada con Chen Para demostrar su inconformidad Por las acciones del idol Algunos reporteros llegaron al lugar Para cubrir sus demandas KXOL colocó una pancarta Que pedía la salida de Chen de EXO Pues consideran que ha contaminado La imagen del grupo Con su nuevo estatus civil Y creen que traicionó La confianza del fandom Al revelar la noticia de su romance Sin embargo Con el paso de las horas Solo se presentaron Alrededor de 15 chicas Quienes ocultaron sus rostros Y mostraron un banner Con la palabra Chen out Las fans internacionales Se alegraron De ser más Las que apoyaban Con su nueva etapa de su vida Y esperan que el boicot se detenga Hasta ahora no se sabe Si las coreanas Retomarán sus actividades En contra de Chen de EXO Tampoco han dado Una declaración al respecto Pero se espera Que la disputa termine Y esta es la colaboración De Starbucks y BTS Por ahora hay una novedad Que está celebrando ARMY Quien hace poco Enloqueció al ver a Taehyun Como un agente secreto Ya que se dio a conocer Que la empresa Se unirá a BTS Para lanzar nuevos menús Y productos disponibles Para la venta Del 21 de enero Al 6 de febrero Productos Entre los que resaltan Un menú de bebidas Cinco menús de alimentos Y seis tipos de productos La empresa Ha dado a conocer Que dentro de las novedades Que tienen Estarán algunos menús nuevos Incluidos Blooming Purple Bean Clown Una bebida que recuerda A las estrellas Que brindan En el cielo nocturno Así como Blueberry Star Macaron Purple Berry Cheesecake Y Purple Star Cupcake Además de que La nueva colección De productos Incluirá Una bolsa de compras Con logotipos De BTS Y Starbucks Hay que destacar Que durante el periodo De la campaña Make it right De BTS De su álbum Mabo de Zul Persona Tocará en tiendas De Starbucks De todo el país Por eso en esta ocasión Starbucks compartió Estamos colaborando Con BTS Que difunde Una influencia positiva En toda la sociedad Y compartimos el mensaje Usted mismo es una estrella Brillante Para nuestros jóvenes Que son el futuro de Corea ¿Te gustaría que esta colaboración Llegue a México? Y Mabo de Zul 7 Rompe su propio récord De preventas El Connect BTS Comenzó sus actividades Desde el 10 de enero Tras lanzar el adelanto Del comeback Del trailer Shadow Superaron 40 millones De reproducciones En menos de una semana Las ARMY Están listas Para los eventos programados Junto con los V-Live Y los videos En el canal de YouTube De BTS Bank Time TV Por lo que se espera Que los idols Sigan rompiendo récords En Twitter Se hicieron presencia Una gran cantidad De publicaciones Sobre los nuevos récords De BTS Pues no solo se trató De un gran número De ventas Sino de las ventas Del álbum Que aún no han sido Lanzadas al público Logro que involucró De primera mano Al fandom De los Bangtan Boys Tomando en cuenta Que el 2019 Fue un año En el que los idols Comenzaron a proyectarse Aún más A nivel mundial Y eso incluye Los tours Junto con su presencia En distintos premios De renombre De igual forma BTS se mantiene Como uno de los grupos De K-pop Con más influencia A nivel internacional Por lo que Corea del Sur Podría considerarlos Una vez más Para ser sus embajadores Turísticos Y así dar a conocer Lo que la gran capital De Seúl Tiene para mostrar BTS Ha logrado el número Increíble de preventas Con Mavro de Soul 7 Logrando la increíble Cantidad de 3.43 millones De copias anticipadas Dejando atrás El récord impuesto Por Mavro de Soul Persona Con 2.6 millones Y el nuevo cabello gris Plateado de Jimin De BTS Es demasiado candente Para manejar Jimin de BTS Se veía absolutamente Impresionante Con su nuevo cabello gris Plateado El 18 de enero BTS se dirigió Al aeropuerto internacional De Incheon Para tomar su vuelo A Los Ángeles Aunque los otros miembros Parecían guapos Jimin llamó la atención De todos Con su nuevo color de cabello Su cabello gris Plateado Fue tan ampliamente Mencionado en las redes sociales Que el hashtag Jimin Fue tendencia En todo el mundo Un sentimiento común Entre los miles De tweets Es que se ve impresionante Muchos también Se sorprendieron De que haya tenido Una tendencia mundial Con solo el tema De su cabello Jimin de BTS Estuvo genial ayer El cabello gris Plateado Le queda muy bien El poder de Jimin No es broma Crea tendencias De cabello No solo en Corea Sino también En todo el mundo En noticias relacionadas BTS está programado Para aparecer En el popular programa De entrevistas The Late Late Show Con James Corden El 28 de enero Presentarán Black Swan Por primera vez Y las fotos De Irene y V juntos Causan que los fanáticos Enloquezcan seriamente Los fanáticos Cuando vieron esto Se asustaron Cuando los fanáticos Vieron estas fotos realistas De Irene de Red Velvet Junto a V tuvieron que hacer Una doble toma Las imágenes fueron creadas Por admiradores talentosos Con habilidades increíbles En Photoshop Lo que causó Algunos momentos De confusión y sorpresa Por parte de los espectadores Desprevenidos Los rumores sobre Irene y V Fueron desacreditados Pero eso no ha impedido Que los fanáticos Envíen el acoplamiento Hay que admitir Que definitivamente Harían una pareja visual Que sacudiría Al mundo del K-Pop Los internautas Comentaron las increíbles imágenes Pero prestaron atención A los corazones Que estaban rompiendo Seguramente algunos fanáticos Deben haber estado angustiados Hasta que se dieron cuenta De la verdad Que no pasa nada Entre Irene y V ¿Qué sabemos de todos modos? ¿Pero tú qué opinas sobre esto? ¿Piensas que se verían bien juntos? ¿O que deberían tener Una buena amistad Entre ellos dos? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos A 30 mil suscriptores Regalaré otro artículo De BTS No sé si regalar El nuevo álbum de BTS O el de Wings Posiblemente al final Cambie el regalo También recuerda Que si te quieres ganar Un álbum de BTS Sígueme en mi Instagram Que está en la descripción Y mándame captura De que me estás siguiendo Por cierto Sígueme en mi Facebook Y en mi Twitter En caso de que también Me borren este canal Bueno eso fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Denle like Si llegamos a 500 likes Posiblemente Publica otro video como este Y comparta este video Con tus amigos ¡Añón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!